No sé si... Eso es todo ¡Ah, mira! No sabía que podía hacer eso Todos los días se aprende algo nuevo, no cabe duda No vas a venir a molestar, chemosco, ¿eh? No, 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 lléguenle Vuelale, eso ¡No! ¡Ah! ¡Qué tonto! Y ahora tengo que ir hasta allá Tomen Entonces, ¿qué? Hijos de... Hijos de sushi A ver, súbete, súbete No seas pinche, niñita Ven para acá No, ma... Bájate, bájate ¡Bájate! No, pero ahí no, cari O sea, sí, bájate, pero ahí no te bajes Sabores, sabores ¡Ah! ¡No puede ser! Ven acá, ven acá Ahorita, en cuanto suba ese Lo voy a convertir en pinche bola de nieve No vas a ver ni qué te pegó, cabrón No vas a saber Toma Ahí está Iré por eso o no iré por eso Bueno, vamos Vamos, 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 vamos Uy Uy, me encerré Esos ninjas no sé qué hagan Tampoco es como que lo quiera averiguar Ya vi, avientan estrellitas Eh Están más aventando eso Voy a echarme la limonada Ah, por eso Qué vale, qué vale ¡Ah! ¿Cómo aparecía aquí? No me sabía esa Neta que no me la sabía Aparece acá abajo Sé que antes de que escupa el fuego este Hay que... ¡Ah, mira! ¡Ay, qué bonito! Ven para acá Che ninja de cuarta Ándale Va a salir arriba Eso es todo No sabía que podía hacer eso Si no, desde un principio Hubiera venido aquí arriba Y ahí me los tronaba Uy, uy Uy, qué pinche miedo Uy, qué pinche miedo ¡Ablada, ablada! Es todo Hijos de Donkey Kong Ahí estás, ahí estás Ya Ya bailaste, ya bailaste ¿No se supone que el fuego se lo coma? Parece que no Uy, esa la libré de... ¡Ah, qué tonto! Vamos, 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 vamos Si lo alcanzamos antes de que se recupere Y hay que se quede Ya está Si no me equivoco Después de esto ya sigue una pelea con un jefe Entonces ya... Ya se fue eso ¡Chiii! Pelea de jefe ¡Ay, mira, pinche conejita sexy! ¡Eso qué! ¡No, eso qué! ¡Ah! ¡No vengas para acá, pinche coneja! ¡Cámara, cámara! ¡Ya te la ganaste! ¡Ándale! ¡Uy, uy, se cierra la pared! ¡Uy! ¡Qué pinche miedo! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, bueno! Aquí es imposible hacer eso ¡Súbete, súbete, súbete! No puede ser ¡Ya era esa pinche barrota de salud! ¿Este? ¿Cuándo le voy a ganar a este? ¡Ay, pedo! Nunca nos rendimos Como pinches gamers que somos Hay que rendirnos ahora ¡Ay! ¡Sobre, sobre! ¡Ya tengo otra! ¡Cántale, cántale, mija! ¡Cántale! ¡No, ya valió esto! ¡Ah, no! ¡Y sí la libré! No sé ni cómo le hice Pero la libré ¡A verle! ¡Mándame unos! ¡Mándame unos! ¡Para regresártelos! ¡Y rotos de nieve! ¡Es todo, es todo, es todo, es todo! ¡Uy! ¡Uy! Ya más o menos le agarré el nudito ¡No, pero ese ya no me va a servir! ¡Pero este sí! ¡Y este cabrón también me sirve! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¡Súbete, pinches noblos! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Regresate por acá! ¡Está bueno! ¡Está bueno! Al menos no nos va a matar tantas pinches veces Aunque nos tardemos una eternidad en matarla Y lo otro Y lo otro ¡No! ¡Qué tonto! Ya le había durado Me cae que ya le había durado ¡Ándale! ¡Aviéntame más de esas cosas! ¡Si no, cómo me defiendo, mija! Ya sé que el idea es que no me defienda, pero No aceptan gandallas ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale, ándale! Ya casi te bajo unas Pinches líneas de vida ¡No! ¡No! ¡Toma, toma! ¡Muere infeliz, coneja! ¡Este! ¡Sexosa! Porque estás en un pinche trajecito medio ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Sí! Si brincas, a lo mejor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Síguete arrimando! ¡Síguete arrimando! ¡Ándale! ¡Ándale! Ya no le falta mucho Pensé que me iba a costar Muchísimo más trabajo Porque, neta Es el quinto jefe Y que se va a poner Bien brava Pero, no La neta es que no O sea, sí Pero, no tanto Creo que si se dan cuenta Me costaron más los anteriores, creo ¡Uy! 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 ¡Ah! Casi, casi la libraba La bronca Vamos Ya casi la matamos Unos cuatro más racitos más Y se muere A ver, sí, sí Es más, otros dos Y ya murió Ahí está ¡Ándale, pinche coneja! Cantora O, ya ni sé ni cómo ofenderte Pero ¿Esos qué son? ¡Ah! Ahí están ¡Chichichille! ¡Eso me duele de comer! Sí, alimentenme Alimentenme Pinche azúditos Ese no era el minicupa Que tenía raptada La princesa En el otro nivel En fin Ya nos quebramos otro más Vamos a ponerle Diez créditos Y vamos por el último El último mundo Y el jefe Final De Super Snow Bros 2 Toma, cámara ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡No me estén trolleando! ¡Ah! Esto Nivel troll Nivel troll Ándale, ándale, ándale Toma 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 Nivel troll ¿Qué onda? ¿Aquí cómo subo? Ah, ya vi, ya vi, ya vi No, no, pero no me conviene No, 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 no Ya sé, manita Ya sé ¿Cuántas veces? Ah, ya vi por dónde era ¿Cuántas veces tengo que decir? Ya sé Ah, sube, sube Para que me entienda la mano ¿Ve? Me pone nervioso Chamanita A ver, esta es para acá Luego esquivamos esa Aquí No puede ser No puede ser No me digan que me va a costar El mismo trabajo Que me costó aquel Anterior Donde también tenías que ir subiendo Nada más Parece muy simple ir subiendo Pero en realidad está medio Medio complicadito Aquí los vins pajarracos esos ¿Qué onda? Quítate, quítate Ya sé, ya sé Pero si vinco muy alto Vientos, vientos, vientos Ahí estamos, ahí estamos Ahí vamos Uy, no sé qué es eso Pero no lo quiero averiguar ¿Qué anda con eso? Ah, ya vi Como que le tengo que hacer Bolita de nieve y luego aventarlo así Ajá Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos a aventarle una Listo A ver Coordina Pinches movimientos Ajá Uy, uy, uy Quedé muy cerca de eso Vamos para acá Vamos a brincar acá Esperamos a que El de la carota de Majón Haga eso Y lo corremos como niñas Al otro lado Porque si no Nos queman Nuestro pequeño trasero Uy, no, 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 no Sí, está bastante troll Esta cosa, eh De hecho Creo que acá puedo subir Cálmate, cálmate Y ahora sí me la prendí Que no tengo que correr de ti Ahí voy ¡Ah! No puede ser No puede ser ¿Qué anda con este nivelito troll? No, no, no Vamos para allá Ay, aparte tengo Límite de tiempo O sea, no es como que Lo pueda pasar en el tiempo Que se me dé mi gana Sino que Son cuatro noventa y uno No, no me hagan eso Mejor ni me ayuden Si me van a ayudar así Ya, bájate ahí ¿Qué te vas a tallar? Uy, alcancé a subir Ok, este como lo quito de ahí Ya vi Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Maldita necedad Apúrate Que tienes Nada más tres minutos Y eso no es bueno No es bueno No es nada bueno Es todo Aquí no salen pajarracos Y hay que si salen Ajá Y ahora Cómo llego allá Ah Ah Maldita sea No, déjenme más arriba Yo no estaba ahí No, no, no Qué Maldita injusticia En serio Porque yo ni siquiera estaba ahí Yo no voy a perder Todo mi tiempo aquí Intentando Déjenme arriba Ahí es todo Bueno, ya Al menos me dejaron Un poquito más arriba Donde pues sí Me puedo Es que no sé Cómo subir aquí O sea El lío Creo que yo Debería de saber Cómo hacer esto Pero no Este Supongo que tiene Como algún truco Alguna cosa así Rara Pero no La única que se me ocurre Es que me maten Y solamente así subo Y tengo un minuto con 80 Eso no es bueno No es nada bueno Porque Creo que Estoy lejos del jefe Ah no Ya llegué Ah chicas Un sol Ay que bonito Solecito Cámara 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 Deja de estarte La besuqueando Tú Por eso Así vamos a estar Ay Puche sol A ver Déjame venir uno No Puche saldecito Acá Cabrón Acá estoy Bueno ya Si no viene acá Voy a tener que brincar A la siguiente Que se estire El cabrón Ya vino acá Ya vino acá No puede ser Cámara 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 Ahí bájate Bájate No ¿Por qué te vas a bajar? ¿Y qué se supone Que haga con esos? Ándale 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 Ahora sí Ándale Ah creo que ya sé Qué hacer Tengo que bajarme En chinga Cuando tire ese güey Pero con la de esta De brincar Eso así Y luego se la tira así Aquí no se puede tanto Bájate Bájate Ay rayo Tengo que hacer Menos 20 Ándale Toma Échame otra Échame otra Ay no se puede Camisa aquí ¿Y esos qué? ¿Se quedan girando ahí Eternamente O qué? Bájate Eso 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 Apáñalo Apáñalo Ándale 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 Tengo una Y aquí tenemos otra Ándale Uy 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 No que güey Así no era Uy Que tanto Que nada más Y si quiero continuar Pues como no Ya estamos en En la final La final Venga pa'cá Tíralo Tíralo Es todo Ándaselo Ándale Ándale Pinche sol Ándale Ándale Gandaya No me vas a echar fuego Ándale Tíralo Tíralo Uy 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 Ya te has de poner A aventar un chingo Me pedo Me pedo Sientes muy pinche bravo Pero no Bájame Ahora toma Mándame otros Mándame otros Unos cuantos Y Ya fuiste Ya No seas Ándale Jajá Ahí está Venga pa'cá Mi princesota Que parezca más grandota Que yo O sea Minche princesa Está enorme Y la tuve que venir A defender No, 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 no Ahí están ya Los cuatro No sé los otros tres Por qué están ahí Que realmente Ni me hicieron paro Pero bueno Quedaron cinco créditos Que ya no sé ¿Es que le están proponiendo Matrimonio o qué? Y listo Señores Este ha sido O este es el final De Super pinche tren Pervertido También Este es el final De Super Super Snow Bros 2 Este Espero que les haya gustado Esta nueva sección Ahí va la La iguana maligna La coneja Pervertida Y ¿Cómo sé que le digo Pervertida? Porque están enseñando Todo el rabo La pobre conejita Y Don Sol ¿De dónde sacaban Las ideas Para hacer esos monstruos? Ahí va Minikupa Que es el que había Secuestrado a la princesa En la nave Que no le pudimos Piratear hace rato Y bueno No Me Digas Que se la va a llevar Otra vez Porque entonces Si Eh bueno Tenía que haber Super Snow Bros 3 En fin Este es el final Este Pues muchas gracias Por ver el video Espero que les haya agradado Ya bueno Como me van a poder notar Estoy bastante oxidado Aparte estaba jugando Con los controles De la computadora Entonces pues realmente No No es muy cómodo Que digamos No voy a comprar Un joystick Para Bueno Un control Un mando A la computadora Para poder jugar mejor Pero pues El punto en esto No es Como que mostrar Si soy buen jugador O no Es más bien Que traerles un juego Que espero que les Traiga unos recuerdos Que les divierta un poco Ver el gameplay Y pues que lo disfruten Y bueno Es todo en esta nueva sección De mi canal Espero que lo hayan disfrutado Muchas gracias por ver el video Si les gustó Denme un like Este Si lo quieren compartir Con mis amigos en Youtube En Face Donde quieran Me harían un gran favor Muchas muchas gracias Por ver el video Y pues hasta la próxima Hasta el próximo Gameplay o tutorial Que descansen Bonita noche